Soy Ornega Rizábalo y soy el autor del software InfoTip. Este software nos permite navegar en las temáticas relacionadas con la educación en línea, al tiempo que nos permite visualizar procesos de interacción digital con herramientas informáticas, presentando un agradable formato. Emplea una programación en ActionScape, el cual faciliza el uso de las teclas y el movimiento del mouse, todo para una adecuada presentación de los contenidos. El software es agradable a la vista y novedoso es que presenta rutinas de colisiones, zonas activas y elementos multimedia, que hace el proceso de aprendizaje más significativo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!